La grandeza de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. La contingencia de salud, ocasionada por la presencia del coronavirus, ha complicado la situación económica de las personas en condiciones vulnerables. Es por eso que los invito a sumarse a la campaña que ha emprendido el DIF Municipal de Aguascalientes con la colecta para la donación de ropa limpia y en buen estado, que será donada a las personas en situaciones vulnerables. Todos podemos participar en este proyecto altruista que beneficiará a muchas comunidades de Aguascalientes. Quiero destacar que se seguirán todas las medidas de higiene y sanidad en el manejo de la ropa. Además, que se les está solicitando a las personas que quieran participar, deben entregar las prendas en óptimas condiciones, previamente lavadas y en bolsas cerradas para evitar cualquier contagio. Sé que cuento con ustedes y estoy segura de que tendremos una buena respuesta. El centro de acopio está ubicado en las oficinas centrales del DIF Municipal, aquí en Avenida Universidad, número 612, en la Colonia Primo Verdad. El horario para la recepción de la ropa será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Cuento con ustedes. Juntos podemos arropar Aguascalientes. ¡Gracias!